hola marce hola mamá cómo estás estás cerca de acá de sucre al 1300 si estoy cerca de belgrano porque porque te quería invitar a que vengas a ver un ph que tiene una cocina espectacular y quiero que me enseñes a hacer arepas tienes budare budare qué es eso la rellenamos con perico perico que vas a tener un perico paso un whatsapp con todo lo que tienes que comprar nos vemos es muy fácil como encontraste el budare y bueno tiene amigos venezolanos no empezó a preguntar pero me no te asustes huevo tomate y cebolla muy fácil ahora manos a la obra bueno te voy a explicar yo voy a ver cómo lo haces así no te quieren asociar las manos no imagínate que ahora vienen a ver el departamento este que lo tengo que vender no no puedo tener las manos llenas de marcel me encanta esta cocina está espectacular está todo hecho nuevo todo hecho nuevo es un marcel muy fácil harina de maíz este es el truco que la harina tenga sal y agua es decir pero la magia es de amasar bien y con cariño y con cariño la energía que voy a marcel lo primero es poner a calentar el budare que para ti es una plancheta ok porque esto tiene que estar bien caliente si no la harina te queda horrible mira que la cocina es eléctrica así que bueno veo que es muy moderno todo todo muy moderno mira me encantó esto mira mira me puse a jugar harina de maíz harina de maíz vamos querés que te vaya ayudando yo agregando algo si para el pelico necesitamos ir picando los tomates y la cebolla yo le echo primero el agua en la harina yo le echo primero la harina porque yo quiero ir amasando e ir probando dale yo te digo dale 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 es muy fácil marcel la harina cuando viste que la harina de maíz es dura entonces si tú no la masa bien la arepa te queda muy dura y seca esto es porque está el grano pero un grano chico estamos acá una cuadra de libertador muy bien ubicado lo que vi lo que vi mientras venía es que es muy tranqui está cerca de acá de la estación de isandro de la torre marcel nada la cebolla no te voy a poner a llorar no no se mira cómo va quedando esto toca la toma y viste que no se te queda pegan los dedos te mostré el departamento cuando terminemos sí para que vea la habitación cuántos metros son del departamento más 56 metros lo que es ideal este departamento más por la zona para comprarlo vistes para alquileres temporarios y una locura es el negocio del momento un propietario poníamos un departamento en alquiler del momento están por ejemplo luis este departamento lo puedes alquilar en la noche y 50 dólares no está cerrado marcel todo tuyo tú sabes que necesitamos servilletas para echarle el aceite aquí y lo que tenemos en papel higiénico bueno marcel clave bastante aceite para que la arepa no se te pegue ok que esto esté bien caliente ya está bien caliente ya tiene aceite ahora como vamos a cerrar esto va a agarrarse un poquito y vas a hacer tipo una bolita verdad no 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 si exquisito con la forma ya para mí esto está listo para la plancha vamos de vuelta a la bolita la bolita de vuelta vamos vamos cuando tengas pero eso no la bolita más así no hay casi ahí va todo aprendes rápido marzo tú puedes para hacer la primera vez más para seguir está bien finita a ver quedó muy buena quedó mejor que la mía está espectacular las tres iguales Marcia, hablame un poquito del departamento ¿cuánto cuesta? 120 mil dólares 120 mil dólares la verdad que está muy en presa que venga ahora con el olorcito de arepa lo vas a comprar nada más con las arepas yo creo que ya está entonces vamos primero agregar esto tipo como el tipo hagamos tipo Marcia, hagamos como el el que lanza la sal así ahí ya casi está así doradito tiene que estar yo me adelanté, soy muy ansioso esto debería estar más doradito esto va a ser en vivo acá en vivo y en directo por primera vez vas a probar el queso llanero ¿te animas? sí, obvio Marcia, la gente está probando queso llanero venezolano por primera vez me lo dejo ¿te gusta? ¿te gusta? vamos Marcia, te animas a voltear la arepa ¿cómo está listo para el pecho? eso ya casi está para tirarle aquel tomate listo vamos aquí ahí está listo revolvemos me gusta me gusta esa actitud así más doradito tiene que quedar Marcia, ya esto está para agregarle los huevos ahora acá a ver, es mi especialidad vos, rompe los huevos hay que preguntarle a Gastón y a Rocío vamos esa y ahora a mezclar y esto de ahora que se tiene que endurecer todo claro como un huevo revuelto pero con colores Marcia, te cuento después que las arepas estén y que esté el perico lo que vamos a hacer es vamos a rellenar las arepas con el perico pero antes del perico no puede faltar este ingrediente que nosotros le decimos mantequilla ya la arepa está, ¿no viste? ya está ya está lista ya el perico está ahora bueno, para que veas bueno, gente el perico huevo revuelto con tomate y cebolla así que descifrado digamos el tesoro el pastel cilandrico nada más como Marcia después que las arepas estén hay que así partir las de la mitad ok yo relleno una y tú rellenas la otra ¿te parece? dale oh, esto es tan valiente dale, a ver, enséñame primero yo relleno primero una bueno mantequilla al gusto a mí me encanta que chorree así te chorree una gotita de mantequilla super, super y después la tapamos para que se derrita bien ok perico al gusto perico huevo revuelto chicos perico, Marcia estamos bueno, bueno perico, perico perico el quesito el quesito esto sí nos puede faltar o sea impresionante este quesito bastante bien así bien grotesco ahora arma la tuya arma la tuya mantequilla mantequilla ahí está ah, para me habías dicho que haga así para que se derrita la tapamos exactamente huevo revuelto perico el quesito le tiraba todo le tiraba todo el bol a ver ahí está le vamos a aplastar un poquito así si ponemos un montón ahí está vamos Marcia increíble increíble casi bien lo que lograste te siento realizada sí vendía el departamento chicos no, vendí queso ahora que terminamos de hacer esta obra de arte ¿te muestra el departamento? obvio yo lo quiero ofrecer también a mis clientes la cocina la súper la cocina o sea me la sé casi ya de memoria buenos placares por lo que veo Marcia sí, sí acá todo va con mucho almacenamiento cajones el horno aparte sabes que me gusta como los colores sabes que te da como esa onda bastante el blanco y este tono de madera eso es fresco es joven vamos a entrar al patio a mí me encantaría acá una silla una mesita acá el placarcito y esta habitación es enorme mirá muy grande muy grande sale del patio muy amplio mucha luz le falta un placar pero ya lo tiene en el pasillo lo hacemos a la unidad libre aparte mira otro detalle que cuando entré me di cuenta muchos tomas de electricidad bien pensado para los milenials este tono de madera está muy bueno porque es contemporáneo es joven y también para el futuro y mirá lo que es esa ducha no vení 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 al baño mirá lo que es esta ducha no 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 mira bueno acá el espejo todo el ganitori esta ducha no estos son hidromasaje mi amor acá acá te relajas completamente no está muy bueno bueno ahora sí las arepas llegó el momento en las arepas mmm mmm amo a las arepas no me salieron riquísimas no salieron no salieron pues no en equipo 50 a 50 dale Marce ¿qué le dirías a tus seguidores que te gustó de las arepas? chicos son mortales aprendan a hacerlas si tienen amigos venezolanos hay que agasajarlos con estas arepas la verdad que a ver me comprometo me comprometo en alguna reunión de inmobiliarias llevar arepas hechas por mí bien ¿tienes ayudado? no yo la llevo yo te voy a agasajar a vos vamos gracias gracias por venir corazón bueno a todos gracias por ver este video por estar con nosotros siempre y bueno esperen al próximo y si les gustó esto que nos llegan otras recetas de máquina ahí está ahí está si les gustó este video a ver que otra receta podemos hacer junto con pequeños con el pano pequeños probar sí pequeños los pequeños no los pequeños ¿cómo no has probado los pequeños? no vienen los pequeños chau gente nos vemos nos queremos aquí nos vemos